Es notable el deterioro de la capa asfáltica de la vía San Vicente Ferrer-Concepción, sumándole la pérdida de banca que se presenta en tres tramos ubicados en la vereda El Porvenir. Esta situación ya fue notificada a la Gobernación de Antioquia, quien es la responsable de la vía, sin que hasta la fecha se hayan tomado acciones correctivas y preventivas en procura de dichas afecciones. Mientras se hacen las correcciones, los usuarios de la vía están expuestos a sufrir algún accidente, teniendo en cuenta que uno de los daños está posterior a una curva, con escasa o nula visibilidad y además no cuenta con la respectiva señalización que anuncie el riesgo con antelación. Escasamente, se tiene un cerco con una maleta y cinta reflectiva, al pie de los abismos, como anunciando, aquí caerás. El segundo daño está frente a una casa de habitación, lo que hace que los vehículos se aproximen significativamente a la vivienda, poniendo en riesgo a sus moradores. Un tercer deterioro de la calzada se encuentra en medio de los dos anteriores, y aunque la pérdida de banca no es tan pronunciada, su peligro es mayor y dado que la señalización es menor y el abismo es mayor. Solo queda poner en conocimiento de la comunidad sobre estos tres riesgos, para que tengan precaución al movilizarse por esta vía, que en la actualidad tiene significativo flujo vehicular, especialmente de vehículos de gran tonelaje, que viajan, infortunadamente, a gran velocidad. Además, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se haga una mejor señalización de los inminentes riesgos que se tienen. ¡Gracias!